Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número 9 que se llama La extraña muerte de Nagor Lafá y el día de hoy vamos a leer Ilanés en el juicio. He venido a decir la verdad y asumo que hay un resultado y que voy a pagar por ello. Ilanés optó por mantener en el juicio tres posturas diferenciadas, la de lloroso, emocionado, horrorizado y arrepentido de su crimen. Mientras veía las imágenes del cadáver de Nagor, sentado cerca de su abogado o escuchaba la narración de las heridas del cuerpo, la de psiquiatra Sagaz, que tomaba notas de lo que decían los testigos y se comunicaban con la defensa, y la de vengo aquí a decir toda la verdad. Único instante en el que su mano se suelta y se toca la nariz, en pie delante del juez, las piernas ligeramente separadas, las manos sujetas con fuerza a la altura de la cintura por delante, para evitar todo tipo de gesticulación o de ademán que él pudiese considerar exagerado. Casi todo el tiempo mantuvo la cabeza baja y la mirada dirigida hacia el suelo, salvo cuando pidió perdón a la familia, momento en el que se atrevió a dirigir la vista hacia los aludidos. Esa postura contrasta de una manera muy definida con su comportamiento en la reconstrucción de los ochos en su domicilio, poco tiempo después de cometer el crimen. En la citada reconstrucción, José Diego titubea, balbucea, se sienta, se levanta y sus manos no paran de gesticular una y otra vez. Solo recuerdo que lo del dedo me impactó tanto que no seguí. Ylan es gesticular, se lleva las manos a la cabeza, se seca el sudor, se frota los ojos, luego repite una y otra vez que pudo ser así pero que no lo recuerda. Por ejemplo, la pregunta que le hacen sobre si el dedo de Nagor fue cortado mientras él estaba sentado sobre la taza del váter, solo atina a contestar. Pudo ser así o no, no lo sé, solo sé que inclinado no, pudo ser sentado o de pie. En suma recuerda haberle cortado el dedo a Nagor y parar ahí de descuartizarla al considerar el hecho de cortarla en trozos como totalmente inasumible por la dificultad que tal acto conlleva. Pero no recuerda haber intentado cortarle la muñeca primero, ni cómo estaba situado cuando le cortó el dedo. Por ejemplo, si de pie o sentado. Pudo ser así o no, no lo sé. Es la frase que más veces pronuncia Ilanés durante toda la reconstrucción. A cada pregunta la respuesta invariable es ¿pudo ser así o no, no lo sé? Mientras vacila en cada paso que da, manotea, llora y se asusta de que lo inciten a rememorar cómo fue el momento de cortar el dedo de Nagor la FA en la bañera o se desmorona de una forma exagerada cuando le enseñan el machete de cocina que utilizó para sus fines. Ese comportamiento en la reconstrucción contrasta con la actitud estática, casi hierática, salpicada de algún retraso emocional que mantuvo durante los días del juicio. Un Ilanés que aparecía casi ausente, incomunicado, ensimismado y con la cabeza gacha, pero siempre muy entero y seguro de sí mismo que dista mucho del Ilanés que aparece en el video tartamudeando y presa de los nervios. Me avergüenzo de mí mismo. No obstante, Ilanés pidió perdón varias veces durante el juicio, dando muestras evidentes de arrepentimiento que fueron acompañadas por la puesta a disposición de la familia de Nagor de todo su patrimonio. Perfil de Nagor la FA Nagor la FA casa sola tenía 20 años cuando falleció. Había nacido en Irún y era estudiante de enfermería. En concreto, Nagor hacía prácticas de enfermería en la clínica de Navarra. Estaba en segundo curso de carrera. Nagor era una chica bien parecida, simpática y sociable. Sobre su personalidad abierta y agradable coinciden todos los testimonios de sus familiares y amigos. En una entrevista desarrollada después de su muerte, su madre la describió de este modo. Nagor era una chavala muy abierta, habladora, te cuadrilla por Irún. La policía encontró 500 contactos en su móvil. Hizo gimnasia rítmica desde los 5 a los 18 años. Estaba en la orquesta de acordeones del conservatorio. Íbamos juntas todos los viernes al cine. Había empezado las prácticas en oncología y confiaba en hacer psiquiatría. Era una enfermera vocacional. Le encantaba. Nagor tenía los SMS de todos sus amigos anotados en una libreta desde hacía varios años para que no se perdieran en caso de tener que borrarlos del móvil, lo que muestra que cultivaba sus afectos con mucho cariño. La joven hacía amigos allá por donde iba, gracias a su disposición amigable. Así pues, Nagor la fac se distinguía fundamentalmente por ser una persona abierta, alegre y divertida, con una vida completa llena de aficiones y muchas personas queridas. Pero su familia afirma también que era una chica de carácter fuerte. Pero su familia afirma también que era una chica de carácter fuerte y que no se dejaba amilanar así como así. Una entrevista a su hermano menor, Javier la fac la muestra como una joven decidida y con mucha personalidad. Javier tiene claro que su hermana plantó cara a su agresor en un determinado momento porque ella no se dejaba pisar por nadie. Y se suma la tesis de que pudo amenazarle con denunciarlo por algo que sucedió en la casa del crimen. Y además conociendo como conocía a mi hermana, estoy seguro de que lo habría hecho, que habría salido de allí y habría ido a denunciarlo de inmediato, asegura convencido. Sin embargo, nadie, ni sus familiares, ni sus amigos o conocidos pueden asegurar que fuese una chica problemática o agresiva. Al revés, en el juicio una de sus amigas que declaró como testigo protegido afirmó que tenía un carácter fuerte si la enfadabas, pero no era una persona violenta. La madre de Nagor también en el juicio afirmó desconocer que su hijo hubiese tenido algún problema anterior con algún chico o alguna mala experiencia, ya que de ser así, se lo hubiese comentado a ella o a alguna amiga. En el juicio también se comentó si Nagor era bebedor habitual y todos coincidieron en que no bebía mucho y cuando lo hacía, controlaba perfectamente la ingesta de alcohol. Su amiga también relató en el juicio que la noche del 6 de julio salió con Nagor la fac y otras amigas de casa por la noche, pero que se separaron sobre la una o las dos de la madrugada. La víctima entonces apenas había bebido. La dejé bien, expuso para asegurar que bebía tan solo, de vez en cuando y muy poco. Nunca bebía mucho, aseveró. La autopsia de Nagor la fac mostró que el nivel de alcohol en sangre en el momento de su muerte era de 0,6 gramos de alcohol por aire expirado, lo que en efecto significa una ingesta bastante moderada para una entera noche de San Fermín. Por otra parte, una de las preguntas más polémicas que los miembros del jurado popular hicieron a Asunción Casasola era la de si su hija era una ligona. Nagor era una estudiante bella, risueña y divertida que adoraba relacionarse con la gente. ¿Cómo no iba a gustar a los chicos? Se pregunta su madre. Nagor tenía 20 años y sus relaciones eran normales en las chicas de su edad. Jóvenes estudiantes que comparten piso y viven sus primeros amores serios, los noviazgos fugaces, los encuentros. Pero las amigas y familiares de Nagor, las que la conocían, afirman también que era una chica muy prudente. ¿Por qué ese día se fue entonces con José Diego y Lanés? La amiga de Nagor que presenció el encuentro entre ambos contestó a esa pregunta en el juicio. Nagor nunca se hubiese ido con un desconocido, pero José Diego era compañero de la clínica, lo conocía de vista. Aunque nunca hubiesen tenido ningún tipo de relación, para ella no era técnicamente un desconocido. También testificó en la vista una amiga y compañera de piso de la víctima, quien señaló que conocía al acusado de vista por motivos laborales igual que Nagor la FAQ, por lo que no le extrañó que se hubieran ido juntos. A su juicio, la joven irunesa no se hubiera ido con un desconocido, al que no hubiera visto nunca, y si se fue con José Diego y Lanés, fue porque sabía quién era. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles criminales, de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.